¡Suscríbete al canal! El Noticiero 90 Minutos Semana Mayor La región se prepara para la Semana Santa. Policía y ejército refuerzan la seguridad. Operativos contra alimentos perecederos. ¿Qué les cumplan? Al desocupar la catedral, los trabajadores de Unimetro dijeron que esperan que esto no se vuelva a repetir y les cumplan con lo pactado. Lo trasladan a Medellín. El hombre que pesa cerca de 400 kilos será trasladado desde Palmira para que le realicen tres procedimientos quirúrgicos con el fin de mejorar su calidad de vida. Racionamiento continúa. A pesar de las recientes lluvias, el nivel de embalse Sara Brut no ha logrado aumentar su caudal. Nueve municipios del Valle continúan con la restricción del líquido. Un ejemplo de amor. Juez de Cali le concedió la custodia de su bisabuela María Ligia porque sus familiares la maltrataban. Y en deportes, amargura en la Copa. El Deportivo Cali fue el último en la primera ronda del Grupo 3 de la Copa. El empate con Racing complicó su opción de clasificar. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes. En medio de operativos de control en las plazas de mercado, el Secretario de Salud de Cali recordó los cuidados que se deben tener al momento de comprar pescado en esta época del año. La Secretaría de Salud de Cali intensificó los operativos en galerías, supermercados y almacenes de cadena para verificar las condiciones higiénicas y de manipulación de pescados y mariscos. Según Alexander Durán, titular de esta dependencia, no se ha hecho un solo decomiso. Lo que hacemos básicamente es vigilamos las condiciones higiénico-sanitarias de los lugares en donde se expenden estos alimentos. Eso uno. Dos, el tema de la cadena de frío, o sea, el garantizar que las temperaturas para almacenar estos alimentos sean las adecuadas. Y tres, que el pescado tenga unas condiciones de tono, de textura. De una u otra manera, Cali ha aprendido a manejar bien este tipo de alimentos. Hasta ahora no hemos hecho ningún decomiso, hemos hecho más bien algunas recomendaciones. Durán reiteró las recomendaciones a la ciudadanía a la hora de adquirir este tipo de comida en Semana Santa. Que no esté en unas condiciones que a ojo se vea que está viejo, el tema de las agallas es importante, el tema de los ojos hundidos o no de los pescados, el olor es importante. Los operativos continuarán, pues en los días siguientes se incrementa la compra y comercialización de pescados y mariscos. Y nuestro periodista Carlos Penagos tiene toda la información sobre el dispositivo de los uniformados para garantizar la seguridad de propios y extraños durante la Semana Mayor en la capital Vallecaucana. Adelante, Carlos, buenas tardes. Así es, hola, muy buenas tardes. Pues mire, son 2.500 los hombres que ha dispuesto la Policía Metropolitana de Cali para que durante la Semana Santa se garantice la seguridad a lo largo y ancho de la geografía de la capital del Valle. Con el fin de garantizar todos estos actos religiosos, todas estas actividades de peregrinación que generalmente se desarrollan en la ciudad de Cali, también haremos presencia en centros turísticos, en centros comerciales, en los ejes viales, para evitar la accidentalidad especialmente a través del Plan Exo y el Plan Retorno. Vamos a estar en el ascenso y descenso de las Tres Cruces y de Cristo Rey, el jueves y el viernes. Queremos llamar la atención de la ciudadanía que no suban con niños, menores de edad, mujeres embarazadas, no consuman licor y atiendan todas las recomendaciones que se les van a dar para que no haya ningún inconveniente y la gente pueda estar allá tranquila. Bien, de otra parte, las fuerzas militares también anunciaron cuál será el dispositivo que implementarán durante esta Semana Santa en el Valle del Cauca y en el Departamento del Cauca. Hoy estamos lanzando nuestra campaña institucional Viajes Seguros, su ejército está en la vía, que durante esta Semana Santa vamos a implementar, vamos a tener puestos de control, retenes aproximadamente mil quinientos hombres que van a reforzar la seguridad en el Departamento del Valle del Cauca para que esta Semana Santa todos los ciudadanos del Valle puedan viajar a sus lugares de recreo con mucha tranquilidad, con mucha seguridad. Que oportunamente nos estén informando a nosotros, a nuestras líneas gratuitas 146 y 147 en caso de cualquier eventualidad, cualquier cosa que pueda generar intranquilidad a la población. Esta es toda la información por el momento, Carlos Penagos, Noticiero 90 Minutos. Muchas gracias Carlos, y el imponente Santuario de las Lajas en el sur de Nariño será el epicentro del turismo religioso en este departamento. Nuestra corresponsal Janet Bastidas tiene los detalles. Con sus mejores galas, el Santuario de las Lajas, catalogado como uno de los templos más hermosos del mundo, está listo para recibir a miles de peregrinos que llegan de diversas regiones de Colombia y otros países. La Fuerza Pública desplegará un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los turistas. Contamos con más de 3.000 hombres en todo lo largo y ancho del departamento, con más de 30 retenes y puestos de control. Desde la capital de Nariño, las autoridades implementan diversas campañas de prevención para los viajeros, quienes acudirán masivamente a los sitios de peregrinación más concurridos. Estuvimos precisamente en los puntos más complejos de la ciudad, sobre todo en el corregimiento de San Fernando, de la Policía Metropolitana y de la Administración Municipal, para que los días más complejos, que son jueves, viernes, sábado y domingo, tengamos nosotros más o menos un operativo de unas 150 personas cuidando todo el ascenso a la cruz. Los templos de pasto, que son aproximadamente 46, caracterizados por su marcado estilo colonial y su valiosa arquitectura religiosa, también están preparados para acoger a sus visitantes. Entre tanto, la Fuerza Pública desplegada en el Chocó garantiza la seguridad de los turistas en esta zona del país durante los Días Santos. Nuestra corresponsal Andrea Estrella con la información. Los quipdoseños ya están preparados para celebrar la Semana Mayor. La Iglesia Católica en Chocó formuló una invitación especial para la reflexión y el recogimiento. Cada parroquia se prepara de una manera muy especial a vivir este momento de la Semana Santa. Es un momento de oración, es un momento de reflexión, es un momento de diálogo en familia, es un momento también para afrontar las diferentes problemáticas a nivel social. Cerca de 2.000 policías en todo el Chocó acompañarán la asistencia de los feligreses en los actos litúrgicos. El propósito va a ser fortalecer todo el trabajo de Policía Nacional en las capillas, en las iglesias, en los parques principales, en los sitios de peregrinación. El Ejército desplegará un operativo con los hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán para garantizar la seguridad de los chocuanos en las carreteras del departamento. Vamos a mantener unos retenes especiales durante toda esta semana y la próxima semana para brindarle la seguridad y protección a todos los pobladores, de igual manera a todos los ejes fluviales. Este año se espera que cerca de 5.000 visitantes lleguen a la capital de Chocó. En Quibdó, Andrea Estrella, Noticiero 90 Minutos. Y la emblemática Catedral de San Pedro Apóstol, en pleno corazón de Cali, está lista de nuevo para recibir a sus feligreses. Así es, porque los trabajadores de Unimetro desocuparon del lugar tras aceptar las condiciones del acuerdo con la directiva de ese operador del Mío. La Catedral fue desocupada luego de que se llegara un acuerdo para el pago de un mes de sueldo y dos meses de seguridad social a más de 30 conductores de Unimetro. Tenemos la fe que esto no se va a volver a repetir. Esa es la fe que llevamos y ojalá esto siga así para bien de todos, tanto para Unimetro como para nosotros los operadores. La verdad es que venimos con esta problemática hace cinco años, donde nos han venido incumpliendo, firmamos actas de compromiso y nunca las cumplen. Entonces ya, pues, debido a eso, por eso nos vimos abocados a tomarnos la catedral. Para el padre José González, este tipo de derechos no se pueden vulnerar y la iglesia apoya y defiende a quien lo necesite. Es que ellos no pueden manipular un bus de esos, no pueden manejar un bus de esos tan grandes si no tienen la seguridad social, porque no se puede convertir inclusive en una cuestión personal. Los feligreses entraron inmediatamente a la catedral. Me sentí aburrido al venir a la iglesia y no poder entrar. Una felicidad, que siempre nos hace falta la oración. El presidente de Metrocali, Armando Garrido, aseguró que Unimetro es el único operador que se encuentra en estas condiciones y que esto no se puede permitir más. Lo que se ha planteado es que cada dos meses vamos a mirarnos, a reunirnos, a ver cómo va, pero vamos a poner todos los medios, sobre todo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Ninguna de las demás empresas, de los operadores, la situación ha llegado a estos temas laborales tan complicados. Además, siguen intentando sancionarlos, pero los directivos de Unimetro utilizan cualquier estrategia para evitar el castigo. Ayer se iban a imponer unas sanciones, pero como yo he estado dando declaraciones a la prensa, hablada y escrita, ellos recusaron mi nombre. Entonces, pues estamos enfrentando ese proceso de recusación. Luego de 10 días de conflicto, la catedral está lista para que la visiten en la Semana Mayor. Y pasamos a otros temas. Un hombre que pesa 400 kilos y será llevado desde Palmira hasta Medellín, donde será intervenido quirúrgicamente. Los bomberos prepararon todo un operativo para hacer posible su movilización. Todos dicen que es el hombre más obeso de Colombia. La última vez que lo pesaron llegaba a 400 kilos y este año cumplió 10 años postrado en una cama, pues su sobrepeso le impedía movilizarse. Aquí como me ven, mi labor diaria es estar aquí a manos de mi familia, que son los que me colaboran para bañarme, para vestirme. Y yo aquí, yo lo máximo que es que me puedo mover es de aquí a la sala y eso con ayuda de ellos. En medio de un gran operativo de socorro, Oscar Vázquez de 44 años será trasladado a Medellín, donde le realizarán un procedimiento quirúrgico que se espera mejore su calidad de vida. La expectativa mía es volver a ser la persona de antes, tener una vida normal, poder conocer Colombia, conocer mi país y mi familia, visitar a mi familia, que no lo puedo hacer. Fueron más de 20 bomberos que usando una carpa especial participaron en el traslado de este hombre, que se mostraba ansioso por el desplazamiento, pues ni siquiera una silla de ruedas soportaba su peso. La Fundación Gorditos de Colombia le tiene programada en Medellín a Oscar tres intervenciones quirúrgicas, un balón gástrico, una manga gástrica y un bypass gástrico. Intervenciones que se espera le cambien la vida a este palmirano. Que así sea. Y atención que por obras de mantenimiento en Puerto Mayarino, más de dos millones de caleños estarán sin agua durante 28 horas desde las 4 de la tarde del sábado. Sin embargo, en Cali resaltó la recuperación de los caudales. A pesar de las lluvias, Acuavalle asegura que el nivel del embalse Sarabrut no ha logrado aumentar su caudal. Es por eso que el racionamiento de agua continúa. Mantenemos el racionamiento en nueve de los once municipios del Valle del Cauca. Las lluvias de los últimos días han aliviado de manera puntual, pero en general, en el caso del Sarabrut, sobre esa zona no ha llovido mucho. El gerente indicó que la medida seguirá hasta que el embalse logre recuperarse, por lo menos en un 80%. Mientras tanto, en la ciudad, el plan de contingencia de Micali, aplicado en diferentes comunas, fue suspendido temporalmente, pues con la lluvia los caudales de los ríos han aumentado. Ya no estamos alternando el suministro, por ejemplo, en el caso de la reforma, que un día mandábamos para la comuna 18 y otro día para la comuna 20. Ya el río Meléndez tiene suficiente agua para ambas comunas. La comuna 1, 2, 18, 20 y 19 son las que están nuevamente con el servicio de agua 24 horas. Desde mañana a las 4 de la tarde, Micali suspenderá el servicio de agua en el 80% de la ciudad. Estas son las recomendaciones para estar preparado. Aquellos sitios donde hay tanques de almacenamiento, primero que mañana en horas de la noche, tipo 7, 8 de la noche, cierre, y almacenen esa agua y la vuelvan a abrir el domingo 6, 7 de la mañana. Y que hoy no se recoja agua, que se recoja mañana, porque el agua se nos descompone con mucho tiempo de estar retenida, almacenada. Y luego de un largo proceso judicial, una joven logró la custodia de su bisabuela, quien según el fallo de un juez era maltratada física y psicológicamente por su familia. Cuenta María Ligia Rodríguez, que quedó sorprendida al encontrar a su bisabuela con hematomas en la cara y una de sus manos fracturada. Ella no entendía cómo sus propios familiares tenían a doña Turia Rodríguez, de 94 años, en esas duras condiciones. La tenía encerrada bajo llave, no tenía colchón prácticamente, la tenía abandonada, no la cuidaba bien, porque prácticamente el menú era un huevo, un tinto y un café. Durante siete años, cuando yo la cogí pesaba 30 kilos, ahora está pesando 46 kilos. A partir de ese momento, empezó una lucha en las instancias judiciales para buscar la custodia de su bisabuela. Ante las autoridades, le tocó demostrar que ella estaba capacitada para darle todos los cuidados necesarios a su viejita, como ella la llama. Le demostré que mi abuela era maltratada y que era física y psicológicamente, porque yo fui la que valí por ella, fui la que fui a juzgado, a la fiscalía, a la juez de paz, para que vinieran a ver en qué condiciones tenía la hija prácticamente a mi bisabuela. Hoy, un juzgado le dio la razón. Ahora, doña Tulia comparte junto a su bisnieta, y con la mayor dignidad posible, la última etapa de su vida. La sacó a caminar, la baño, la aseo, la peino, conversó con ella, lo hicieron caricia, antes no tenía caricia, no tenía apoyo de nadie. 90 Minutos se vincula a la campaña de seguridad vial que promueve Motocicletas Hero. Pero, esos son los consejos de hoy. Porte siempre su documentación original. En la parte de la documentación es importante tenerla vigente y los documentos originales, tanto la licencia de conducción, la licencia de tránsito, el seguro obligatorio y la revisión técnico-mecánica. Realice mantenimiento periódico a su moto. Se llama la revisión técnico-mecánica, ¿no? De pronto las llantas que estén en buen estado, de pronto frenas o algo y sales por un volado, ¿sí? Entonces, pues para mí sí es importante la revisión técnico-mecánica, que esté full la moto y todo eso. La Semana Santa no es lo único bueno de este mes. Lleva una Giro Esplendor iSmart y recibe SOAT gratis. O lleva una Giro Eco Deluxe FE y recibe un descuento de 200 mil pesos. Ven ya nuestros puntos de venta. Su matrícula mercantil requiere actualización. Renuevela fácil, rápido y seguro en www.ccc.org.co Aprovecha del 16 al 27 de marzo porque llegó el Mega Owlet Claro. Son más de 20 referencias de smartphones hasta con el 33% de descuento. Ve ya a los puntos de venta Claro y aprovecha los descuentos del Mega Owlet Claro. Ingrese al mercado laboral. Inscríbase en los programas técnico-laboral, en auxiliar administrativo o en agente de venta. Centro de Capacitación Fundación Social GANE 881-2000. La rebaja es más para todos porque encuentras lo que necesitas y te gusta. Para ti, tu familia, tu mascota y tu hogar. La rebaja, más para todos. Se decidieron a comprar una casa más grande. ¿Y ustedes saben cómo se hace el estudio de títulos? Tranquilos, nosotros sí. Por eso te ofrecemos el crédito de Vivienda Banco de Bogotá, que cuenta con asesores especializados que te acompañan en cada trámite de la financiación del inmueble, para hacerte todo más cómodo. Estrenemos. Somos Grupo Aval. Y de El Conocimiento. Construye tu vida. Universidad Autónoma de Occidente. Limash Radiant. Esencia de una joya incomparable. De Essica. Descubre nuestra perfumería exclusiva. Electro-Japonesa te recomienda cambiar tu aire convencional por uno de tecnología inverter. Esto te permitirá regular el voltaje, la corriente y la frecuencia del aire. Así, reducirás costos de luz y regularás más fácil y rápido la temperatura que desees. Prepárate para soportar el intenso calor que viene con el niño, llevándote el nuevo aire acondicionado con tecnología inverter. Solo en Electro-Japonesa y llévate completamente gratis un poderoso ventilador 3 en 1. Para mayor información y pedidos, marca los números que aparecen en pantalla. O ingresa ya mismo a www.electro-japonesa.com. Entre sus mejores, Electro-Japonesa. ¿Hay algo mejor que estar de vacaciones? Sí. Convertirte en multimillonario mientras estás de vacaciones. Tus números te pueden convertir en multimillonario con los sorteos avanzados. Compra varios sorteos de baloto revancha por adelantado. Y con estos acumulados, haz que pase. Autoriza con juegos. Desenrédate con el nuevo plan Full Hogar de Movistar. Movistar TV, Internet de 10 megas y voz ilimitada. Llama ya al 018-930-930 y cámbiate a Movistar. Arce Abogados Consultores le ofrece asesoría jurídica en accidentes de tránsito. Homicidio culposo, lesiones personales culposas, daños materiales, demandas contra el Estado. Más información, 396-6543. Somos su mejor elección. Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con el empate de Deportivo Cali 2x2 ante Racing de Avellaneda en Copa Libertadores. Un resultado que deja con serias dudas de continuar vivo en el torneo al equipo azucarero. Del primer tiempo brillante con goles de Roa y Zambuesa, Deportivo Cali dejó en el segundo periodo respirar a Racing que se llevó el empate. No sé cuántas opciones de gol generamos, cuántos centros tiramos, pero lastimosamente nos cobran ellos en dos y nosotros no las hacemos en muchas. Cuando íbamos 2-0, ellos estaban jugando que no le hiciéramos el tercero. Y se encuentran con ese gol, pero bueno, ya nosotros tenemos que pensar en lo que viene y tenemos que ir a ganar allá. Con dos puntos y colero, el equipo verdiblanco queda con un panorama difícil en el grupo 3. Pero que yo desde ahora vaya a creer que ya estoy derrotado, que no voy a clasificar, entonces no entreno. Y no vamos. No, 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 no. Téngalo por seguro, créamelo. Vamos a pelear. Para los hinchas, el segundo empate en casa les acaba con la ilusión de la Copa Libertadores. No, grave, ya quedamos. Baila. Primero el tiempo estuvo muy bueno, pero ya lo último. Qué pesar. No, hermano, falta jerarquía. ¿Cómo es posible que un equipo nos remonte ganando 2-0 y con 10 opciones claras de gol? Esto ha podido ser una goleada monumental, pero el que no lo hace, lo va a hacer. Eso nos pasó hoy. Segundo tiempo terrible, los cambios terribles. Tenemos que mejorar en todo y traer mejores jugadores para la Copa Libertadores. El 7 de abril, Deportivo Cali visitará Racing en Argentina. Hablamos ahora de natación. Las principales figuras de este deporte se encuentran en Cali para la realización de la Copa Internacional y Nacional Olga Lucía de Angulo. Con la presencia de más de 70 clubes nacionales y dos extranjeros comenzó el torneo Ciudad de Cali. Para el deporte nuestro en el ámbito nacional repercute significativamente en la motivación que genera y en los objetivos que tiene. El torneo sirve a más de 300 nadadores de la región para clasificar a la selección Valle y Colombia. Este campeonato es clasificatorio al Nacional Interligas a realizarse en Bogotá en el mes de julio. Es que todo ello va a los tiempos a un ranking nacional que permite ya ir mirando la clasificación de las diferentes regiones. Más de mil deportistas en las categorías infantil, juvenil y open compiten en el torneo Olga Lucía de Angulo. A las 6 de la tarde se correrán las primeras finales del torneo que terminará este domingo. Y todo está listo en Candelaria para el primer festival de integración deportiva con la presencia de Francisco Guitart, representante del Barcelona Español. Hablamos de la llegada de los convocados por José Pekerman a la selección Colombia y los cuartos de final de la Champions League en nuestro panorama deportivo. Este fin de semana se correrá la prueba Pacific Trail, en la que participará la destacada deportista Natalia Marín. También contará con la participación internacional de los argentinos Paul Ureta y Gonzalo Ochoa, quienes se le miden a este gran reto que se vivirá en Calimadarien. Yo creo que lo más difícil será correr en un terreno desconocido, que si bien uno puede ver la altimetría, se larga de noche. La selección colombiana continúa trabajando en la capital del país con ocho de los convocados del rentado nacional. Los demás llamados por el técnico Pekerman, incluidas las grandes novedades, Dayro Moreno y Luis Quiñones, esperan unirse a la concentración durante el fin de semana. Los resultados del sorteo de cuartos de final de la UEFA Champions League quedaron de la siguiente manera. Wolfsburgo, Real Madrid. Bayer, Benfica. Barcelona, Club Atlético de Madrid. Paris Saint-Germain, Manchester City. Por la sexta fecha del torneo, América de Cali recibirá llaneros a las 7 y 45 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero. Los Diablos Rojos suman ocho puntos y se mantienen invictos. Todos los días es lo mismo, quitar y poner ropa, chaquetas, vestidos, pero como ahora todo lo compra con tarjeta, no sé qué hacer. Me siento sola. Tranquila, usted no está sola. Porque en BBVA le asesoramos para que reciba el pago de sus ventas con tarjetas débito y crédito. Acércate a cualquier oficina y pregunta por un asesor especializado. Con BBVA, tu pyme ya no está sola. ¿Por qué estudiar una carrera tecnológica en la Universidad Autónoma de Occidente? Por la posibilidad que ofrece obtener doble titulación en Estados Unidos y Colombia. Por su amplia oferta de programas de formación tecnológica. Porque sus procesos de enseñanza se apoyan en el uso de TIC para el aprendizaje. Aumenta la posibilidad de inserción al mercado laboral y de ascenso en las organizaciones. Ser tecnólogo de una universidad acreditada hace la diferencia. Coma sano, coma pescado. Las vacaciones, los paseos y las integraciones se hacen en el Oasis. Centro vacacional, piscina semiolímpica, piscinas y chorreras naturales, restaurante, salón de eventos, campos deportivos, pistas de baile, jacuzzi, lago de pesca y 40 exclusivas cabañas. El Oasis, kilómetro 2, vía Lomitas Pradera. Info, 311-262-9999. Buffete de abogados especialistas en derecho de familia. Sucesiones, divorcios, sociedades conyugales, uniones maritales de hecho. Informes 308-7174. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento. Les cuento que hoy estoy vestida de moda de éxito. ¿Te gusta? Te la puedes estrenar ya porque ahora en todos tus almacenes Éxito en Cali encontrarás moda increíble a precios increíbles todos los días. Éxito para servirte. Y aquí les mostramos una técnica utilizada por una clínica caleña para prevenir el envejecimiento. El envejecimiento es el deterioro progresivo de la salud y se da aproximadamente a partir de los 30 años debido a múltiples factores. La medicina anti-envejecimiento es una alternativa para prevenir y corregir esos desórdenes relacionados con la edad. Es funcional porque vamos a manejar nuestros pacientes de manera funcional todos tus sistemas, todos tus órganos, o sea, desde adentro que empezamos a hacer un proceso de tratamiento. Pues vamos encaminadas a manejar medicamentos por vía oral, medicamentos por vía endovenosa. Podemos empezar a hacer reemplazos, ya sea hormonal, reemplazo con vitaminas, reemplazo con oligoelementos, con aminoácidos. Hacemos procesos de desintoxicación. La medicina estética también es un complemento de la medicina anti-envejecimiento y hace uso de procedimientos como la mesoterapia facial. La mesoterapia facial es la aplicación a nivel de piel, digamos, de ciertos medicamentos biológicos. Se pueden utilizar medicamentos que van a mejorar la tensura de la piel. Y esto es lo que les contamos en 90 minutos. Les contamos que esta noche en una discoteca del norte de Cali se presentará en concierto el cantante puertorriqueño Ray Sepúlveda, uno de los exponentes más representativos de la salsa romántica. Quiero invitar a todos, a toda la gente bonita de Cali y todos los pueblos a sus alrededores para cantarles todos los temas. Además, Ray Sepúlveda, quien acaba de cumplir 60 años, aprovechó su paso por Colombia para grabar un DVD en el que recopila sus mejores canciones. Mi amor, amor, se pueden encontrar cuando vuelvas conmigo, bandolera, no vale la pena, ahora me toca a mí, una mujer como tú, mascarada, bueno, y un sinfín de temas más, pues son muchos. Las primeras dos personas que nos escriban en nuestra cuenta de Twitter arroba enoti90 con la etiqueta concurso 90 y respondan a la pregunta, ¿qué canción de Ray Sepúlveda les gustaría escuchar en el concierto esta noche? Ganarán boletas dobles para asistir. Hasta aquí las notas de entretenimiento en el noticiero 90 minutos, ustedes que tengan un feliz fin de semana. Chao. Chao, Gabriela, gracias. Y esta es la Agenda Cultural de Cali en Sí hay para hacer. Hola, este sábado 19 de marzo se celebra el Día del Artesano en el Parque Artesanal Loma de la Cruz en Cali con una programación artística y cultural. Los detalles a continuación. Les invitamos a visitar la Loma de la Cruz, el Parque de los Artesanos. Tendremos artesanías en exposición y también tendremos programación artística de grupos de música y danza folclórica, todo en homenaje al Día del Artesano, el 19 de marzo, a partir de las 10 de la mañana. La Administración Municipal de Santiago de Cali está invitando a todos los ciudadanos a participar de las actividades del parque, donde cada uno de los días tenemos eventos diferentes para toda aquella persona que quiera acompañarnos. El Pequeño Teatro Muñeco, la Casa de los Títeres, los invita a disfrutar de una programación en complicidad. El 21 de marzo, donde estaremos celebrando el Día Internacional del Títer, allí el público podrá disfrutar de dos espectáculos. Vengan, ánima, la Casa de los Títeres y el Pequeño Teatro Muñecos los invitan. Volveremos la próxima semana y recuerden que ustedes pueden programar su actividad cultural a través de nuestra página web www.ciayparacer.com Que tengan un buen fin de semana. Todo por esta semana en 90 minutos. La invitación para el próximo martes a la 1 de la tarde, cuando regresaremos con todas las noticias. Que tengan un feliz puente festivo de inicio de Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!